Muy buenas a todos chavales, que tal estáis y bienvenidos a este nuevo vídeo de Call of Duty Ghost en el cual os traigo los otros dos modos de juegos que tenía pendientes de enseñaros como son el modo Bleach y el modo Trajin Bien, nos centramos en el modo Bleach que es este que estamos viendo ahora mismo Bueno, la verdad es deciros que este es un modo de juego bastante sencillito y bastante normalito Como podéis estar viendo aquí cada uno tiene su base, la propia y la del rival y lo que tenemos que hacer, como veis ahora, pum, es infiltrarnos en su base y una vez nos infiltramos en su base nos hace un respawn hacia nuestra base otra vez Bueno, pues cada vez que nos metamos en las bases enemigas puntuaremos, que es lo que se trata y cada vez que nos metamos puntuar y el que más puntúe pues gana la partida Hay momentos que cuando tú te metes en la base rival lo que pasa es que en tu propia base ya no se pueden meter durante unos 10 segundos me parece que es algo así Entonces, pues bueno, aparte de puntuar, lo que haces es salvar tu base durante unos 10 segundos por lo tanto te da tiempo a defenderla de nuevo Este modo de juego no tiene mayores historias que lo que os estoy contando Como digo, simplemente y llanamente es meternos en la base rival y puntuar Y así una y otra vez, hasta como os he dicho, pues consigas hacer lo que más veces y ganas la partida Eso sí, consta de dos rondas, aquí veis que termina la primera Y bueno, lo único que cambia es que en una ronda naces en un lado y en el otro pues en la otra base O sea, para que el otro equipo diga, no, es que tu lado era mejor No, esto se soluciona haciendo los dos lados y haciendo dos rondas Pues eso es lo que tiene este modo de juego No es lo que más me ha gustado ni mucho menos Me gustaron más los que os enseñé la otra vez Pero bueno, pues siempre es una opción más, un modo de juego más Que yo, la verdad, siempre os digo lo mismo Pero sigo echando mucho de menos demolición Y a mí que me den demolición o que me devuelvan el dinero, cojones No es romano, pero en serio, no sé cómo han quitado estos modos de juego Tanto demolición como buscar y destruir Que parece ser que buscar y destruir sí que lo van a volver Bueno y ahora aquí, atención chavales, a la racha esta que vamos a sacar ahora Que es la del helicóptero este que se te planta ahí en la mitad el mapa Y te dan un francotirador y ala, cargarte a gente Bueno, esta era la primera vez que usaba y no me enteraba bien de la fiesta Me enteré tardece de que podía mover el helicóptero y tal Aparte, pues me metió en una zona que no sé por qué No había prácticamente enemigos Y no vi a casi nadie Ese que lo veo y me lo mata otro, ¿no? Como os digo, pues esto Puedes moverte por el mapa con el helicóptero Limitadamente, no exactamente donde quieras Y bueno, esta es la única baja que consigo con esta racha Que como os digo, es la primera vez que la usé Luego la he usado más veces y la verdad no me ha gustado Porque la verdad te mata muy fácil, ¿no? O sea, eres muy fácil de matar Y bueno, hasta aquí el modo Bleach Pasamos al siguiente que... Bueno, vamos a ver la baja final y tal Y el siguiente modo, el cual vamos a ver Es el modo este que empieza ahora Que es el modo Trajín Bueno, pues nada chavales ¿Y en qué consiste este de...? Ah, bueno, antes de deciros nada Es la primera vez que usaba aquí esta escopeta Ahora no me acuerdo cómo se llama F26 o F... no sé qué No me acuerdo exactamente cómo se llama Y bueno, es un poco tipo a la Redminton y tal De cartuchos, como veis ahí Bueno, parte bastante bien Sí que hace hitmarker, evidentemente Si estás a un poquito de distancia Pero bueno, lo que pasa que ocurre Para mí en este Call of Duty Los mapas son horrorosos para las escopetas Porque son muy grandes Tienes zonas muy grandes y muy largas Y las escopetas, hostia Estás vendido la mitad de las veces Bueno, a lo que vamos Modo de juego Trajín ¿En qué consiste esto? Pues básicamente es una baja confirmada Como veis, matas y tienes que coger su chapa y tal Pero ¿qué pasa? Pues que las chapas estas las tienes que llevar Como veis hay dos puntos en el mapa Y pues entonces las tienes que depositar en los puntos estos Porque si no, por muchas chapas que cojas No valen de nada O sea que hay que coger las chapas Y aparte luego hay que confirmarlas en estos dos puntos del mapa Y chimpún, chavales Esto es lo que tiene este modo de juego Como os digo Es ya pues básicamente una baja confirmada Con la cuestión esa nueva Que efectivamente hay que confirmar la baja Aparte de matar y confirmar cogiendo la chapa Tienes que confirmar entregando la chapa En el depósito donde te toque Y también deciros que si tú haces cuatro chapas Matas a cuatro Y te matan Bueno no pasa nada excepto que te matan Quiero decir las chapas las sigues conservando Y cuando renazcas pues puedes ir y entregarlas Y lo de siempre Pues aquí gana ¿Quién gana? Pues gana el que Ya diré el que antes entregue Y confirme las 65 chapas Hay como pequeño detalle Se me olvidaba deciros Que vuestros compañeros Si llevan chapas Pues le sale un cuadradito ahí Que se le ve Con el número de chapas que lleva encima Para llamarle Todo el juego de puta Entrega las chapas No pues no sé para qué es Pero bueno Simplemente puedes ver las chapas que él lleva Y si las ha metido o no las ha metido Así que bueno Pues hasta aquí punto y final A los nuevos modos de juego de Call of Duty Ghost Me parecen una pollada en cuanto Bueno si los hubiesen puesto sin tocar los demás Me parece muy bien Pero han tocado modos de juego históricos en Call of Duty Como Demolición y Buscar y Destruir Y esto me parece lamentable Desde aquí pido yo que se quite Estos modos de juego O que se queden Pero que por favor Vuelva Demolición Y vuelva Buscar y Destruir Aunque yo no lo juegue Pero reconozco que es un histórico Y que cojones andas tocando Nada de esto Ah y una cosita antes de irme Ayer subí un nuevo vídeo de Soldado Panther Que hacía tiempo que no lo subía Esta vez en Battlefield 4 Pero Youtube anda Ayer anduvo muy mal Y se publicó mal el vídeo En algunos casos se publicaba bien Pero en otros no Y os pediría por favor Que os pasarais a verlo Porque bueno Siempre es un vídeo Que estos vídeos Pues me da más igual Pero este el otro El de Soldado Panther Pues si que me lo curro un poquito más Lleva más trabajito Y me da rabia Que es el que menos haya visto O sea que os lo dejo en la descripción Pasaros por favor a verlo Y nada Espero que os guste todo Este y el de Soldado Panther Un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao A ver señor Yo no he montado en un helicóptero En mi vida Por favor Soldado Panther Vamos a ver Si hubiera montado en un helicóptero No haría falta recibir estas clases O sea Claro señor Lo siento Es que estoy nervioso Oiga Ese no Soldado Panther Diríjase al pequeño Vale vale Ya voy señor Tranquilícese por favor Bien Soldado Panther Ahora relájese usted Y preste mucha atención A nuestras instrucciones Bien Vamos a ver